y su nueva selección típica, ¿cómo está hermano? Nada, contentísimo de estar aquí en tu programa, así que dándole una visita a los Estados Unidos ya que llegamos desde Santiago para traerle nuestra música, el merengue. Dime, hablando un poco de tu grupo, ¿por qué la nueva selección típica? Bueno, lo de la nueva es por mí, por varios de los integrantes, ya que la agrupación no era mía, que estaba, era Nicol Peña, pues ya yo la cogí, por eso es nueva y más que hay músicos nuevos y por eso lo de la nueva selección. Yo sospeché eso, pensé en Nicol Peña, Nicol Peña es la selección típica, Raúl Román es la nueva selección típica. Y entonces háblanos, CD nuevo, ¿qué está haciendo? Primero, ¿qué tiempo es la gira? Bueno, la gira es por un mes y como dos semanas, nada, esperando que la gente vayan a la fiesta de nosotros y vean lo que es la nueva selección. ¿Y qué tiempo te queda? ¿Cuándo llegaste? ¿Desde cuándo está aquí? Bueno, nosotros llegamos el 23 del mes pasado, nos vamos el 17 de junio, casi dos meses vamos a durar. Ah, no, aumentó hace dos meses, dos meses, dos meses. ¿Y cómo tu aceptación primero? La gente está con nosotros, se van a la fiesta, se da muy bien. Que nosotros esperamos también el cariñito de aquí, de la gente que tenemos aquí en los Estados Unidos. Ay, perdón. No, nada, que asistan a la fiesta para que vean lo que es la selección. Entonces, hablando un poco ahora, en el tiempo que tienen aquí, ¿cómo ha sido la aceptación aquí? Bueno, la aceptación ha sido muy buena, ya que nosotros estuvimos aquí en noviembre y nos fuimos, duramos un mes y diez días aquí y la gente estaba con nosotros para donde quiera, los amigos, los seguidores, para donde quiera que nosotros andábamos tocando, iban. Y nosotros estamos muy agradecidos, yo estoy muy agradecido de la gente de aquí, del apoyo que nos han dado. ¿Y cuál es el tema que están promoviendo ahora? Bueno, ellos hay varios, que tú sabes que uno hace varios temas y los pone en un CD y con lo que la gente le coja, ese es el tema. Así que nosotros tenemos un tema que se llama Tres en Uno, son tres temas, tres temas en uno, así como se llama. Nada, esperando que la gente le coja con el tema. Y, vean acá, eso de los Román, ¿tú eres de esa familia de artistas o tú eres diferente a ellos? Porque yo creo que son unos cuantos con ese apellido, ya que he escuchado. No, no, yo vengo de la... Mi papá es Rafaelito Román, exacto, tengo un hermano, mi hermano, se llama Nixon, que también tiene su proyecto. También, ajá. Exacto, somos los tres, Raúl, que soy yo, Nixon y Rafaelito. O sea, creo que a Nixon lo estuve viendo este año cuando estuve en la serie El Caribe, tú lo estuve viendo en un lugar ahí en Santiago tocando, un grupo también bastante bueno. Y entonces me dice que te va en junio y después que te vaya de aquí va a República Dominicana o sigue viajando. Sí, vamos a República Dominicana, creo que vamos para Miami, después que regresemos a Santo Domingo, de ahí vamos para Miami, si Dios quiere. ¿Algo más que tú quieras agregar, las cámaras son tuyas, el micrófono, alguna soltación o algo que quieras decirle a tu público? Nada, a toda la gente que consuma selección, que no hace daño. Ah, ya lo saben, eh. Si usted quiere tomar, tómese un trago de selección, es una música buena. Así que más adelante vamos a estar viendo la música de la selección típica por Somo Latino y por Sweet. Ricky López en la cámara, vamos al estudio. Gracias.